Música Hey, pues muy buenas a todos, yo soy Jack Después de pasada de maravilla estamos de nuevo en Guacamille, bueno llegamos a Pico de Gallo donde está Camposanto Y vamos a ver que nos dicen Bienvenido a Camposanto Forrestero Bueno, a lo que queda de Camposanto al menos Y ahora hay nadie en este lugar, los que sobrevivieron A la erupción se trasladaron al canal hace tiempo Ok, si, es lo que estaban detrás Quieren a poco Algo de cómodo, no sé Es la estatua que estaba en En canales, creo Ahí está, este lugar si que ha cambiado Desde la gran renovación Ha cambiado mucho, parece que han pasado siglos Vamos, el pasajero del desierto debe estar atravesando esta cabaña Aún hay que salvar al resto del mundo en marcha Pues vamos Vamos Vamos, es que todo esto está mal Vamos a un desierto, es cierto Eso lo rimo Desierto o caliente Bueno, supongo que como estamos por abajo no sirve que sea un desierto Pero ahorita que salga, pues sí Ah, la cabecita del meca Vamos Vamos a hacer así acá Sí Santa luchita Ahorita debe ser para abrir otro pasaje Ah, pero no podemos Está lleno de roca Es cierto que hubo una explosión y está parado en todo Ahí la podemos pasar Bueno, tenemos que buscar la cabaña de flama Ahora, ahora Ah, ya, ok Si quieren, si es como quisiera Ahí está Ok, casi me olvidaba Bueno, es que quiero también Es que me da curiosidad No me gusta cuando pasa eso Me da curiosidad Es que lo a ver Bueno, todavía no podemos Ahí está Ahí está Me llega cosa Ahí está Ah, no chupacabras Ok Ah, rayos Ahí está Antes de que se volvamos a meter Vamos Arjay y ahora casi lo mismo Podemos pasar por arriba Por abajo Otra vez tenemos que pasar Rayos Rayos No Ok Ok Ahí está, no te vas a esperar a que se rellene la tercera Ahí está Vamos bien, vamos bien Déjame en paz ¿Quién anda ahí? ¿Eres tú? ¿Estaba ahí? Puedo irte allá afuera, ¿sabes? Pues no, pero vamos a ver qué eres Déjame salir de aquí No necesitas hacer esto Ok No necesitas hacer esto Ok Ah, ok, ya. Un luchador, espera, podría ser Juan, pensé que estaras muerto, pues veste que no, me alegro que tanto que estés vivo, yo de tanto he pensado que creo que te había matado y ahora mira estoy llorando otra vez Pero basta de la guerra, rápido Juan, sácame de aquí antes de que regrese, la loca amor de Caraca, ok, llegó la... ¡Ah, un burro! ¡Ah, se pasó de la anza, eh! Oh, luchador, has quedado directamente en mi trampa, como un col sin dueño, ¿una col sin dueño? ¿Pasó? Ah, no sé por qué tu carne no sea pudre, te he devuelto al mundo de los muertos, pero de todas formas no importa Quédate donde estás, mojico, ¿sí? Tengo que refrescarme para hacer mi mejor aspecto cuando le entregue su nuevo regalo a Caraca Mírate, atrapado en una cueva, con los sueños incumplir y un amor no corresponde, tienes poco de luchador Quizá debería aprovechar una vez tu oportunidad para pasar tu triste vida Bla 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 Bueno, pues no es tan型, atrapado en la vez, nadie de que lesuchamos del modelador Dash, hey, ah, ¿ses este met AHURO? Si que Nuestro Señor proyecte mucho, aquí va escribir el pulsador de la vez, vendría escuchando Todo va de hosto ¿Pero él, siempre, creyó en nosotros Amigo? Porjem, pan software Pero él siempre ha querido en nosotros, Amigo Hora de despertar luchador, entonces este es el chico que asignó a mi elebrije, que es muy decepcionante, veaste que lo atrapé Calci, no fue culpa mía, fue suya, y hervámoslo en la barriendo, hagámosle, ¿eh? Hablarás cuando se te hable, ahora vuelve a tu agujero podrido en polvo lucho hasta que vuelva a necesitarte, no creas que olvidé que tu estabas a cargo de mi mascota cuando la asesinaron, pero si yo, pobrecita, el no, un cobarde el signo de mascotas merece el cuerpo de un cobarde, jaja, adiós muchacho, que tu muerte se te aburrida como tu vida, somos una, somos un, somos un pollo, que rayos, somos una gallina, amigos, con máscara. No. veel. No, y esta es el chico. No. No, no, no! Y ahora como le voy a hacer? Genial Así se ven como huequitos Vean aquí el otro No No me esperaba Que Que fuéramos a convertirnos en esto Miren Y aún así somos super poderosos Se mueren solos Bueno Hemos muerto A ver como le hago Rápido ya déjame salir Bien 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 No Son muy rápidos ya A ver A ver Está desea para un secreto o algo Para Ah no De todos los que voy a pasar por ahí Ahí está Ahí está Ahí está Ah bueno Ok Ah ok Supongo que eso también son para aumentos Pues bueno amigos Hacemos unos pollos Espero si les gustó el capítulo de hoy Yo soy Jake No le like Compartir Suscribirse Pues si es que les gustó En el comentario Clicando en el gusto Y bueno que están de maravilla Adiós 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 ¡Suscríbete al canal!